hola amigos, me encuentro otra vez con otra receta para halloween jaja mira me pinte las uñas y todo vamos a hacer tortitas de calabaza a ver yo hice una calabaza grande de estas largas la corte por la mitad y la cocí en el horno la cocine en el horno más o menos 60 minutos puse la bandeja del horno le puse un papel aluminio o albal con la calabaza dado vuelta con la cara para arriba y la cosita y a 180 grados más o menos yo la dejé en 180 grados 60 minutos como era una calabaza de un kilo 600 así que ya tengo calabaza para varias recetas más pero yo creo que voy a hacer un puré de una sopa crema para mí entonces mira tenemos acá calabaza te cuento un secreto la calabaza suelta agua cuando voy las cosas en el horno cuando más o menos se entibió agarre un colador de pasta y metí la calabaza el trozo en el colador así y el otro así y lo dejé que esté escurrida toda la noche y salió bastante agua y mira tenemos un puré se quitó así que ahora vamos a poner un poco de esta leche espero no hacer disparate que no se me caiga nada vamos a agregarle el el resto de la leche vamos a agregarle el vamos a agregarle el Y ya tenemos la sartén ya. Media caliente, y ahora vamos a poner un poquito de mantequilla, vamos a dejar que se haga ahí tranquilamente. Y ya tenemos la sartén ya. Y ya tenemos la sartén ya. Y ya tenemos la sartén ya. Así que hasta ahora. Mira que color naranja tiene. Lo acompañé con nata, batida, que le he batido. Y le puse chocolatito. Y mi decoración. Ah, el chocolate que usé fue este. Alto chivo, eh. Nos vemos en la próxima receta. No te olvides de suscribirte y darle like, compartir. Jojojojojo. Si no, si no te suscribís va a venir Jason. El de viernes 13 y te va a cortar la cabeza. Adiós.